Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a Nickplay En esta ocasión vamos a hablar del drama The King of Faction, capítulo 8 o el afecto del rey Así que sin más, comencemos Ahora sí viene lo chido Comienza el capítulo con el rey diciéndole al príncipe heredero que está decepcionado de él Luego Hibon habla con Lewy y lo consuela Y después Lewy peina el cabello de la dama de la corte Le dice que tiene un cabello muy bonito a pesar de que sea corto Y le avisan que el jefe del eunuco, a quien golpeó, quiere tomar con él algunas bebidas y con otras personas ¡Tengo miedo! Cuando el príncipe Lewy llega con el jefe de eunuco, este está solo Y vemos que quería que su guardia pelee con el guardia del príncipe, o sea con Gaon Y vemos que el guardia del jefe de eunuco empieza a atacar al guardia del príncipe Y empiezan a luchar, incluso este guardia que es más grandote Quiere atacar al príncipe Pero vemos que Gaon se interpone y recibe la herida en la espalda Esto se va a poner feo Ahí cuando parecía que el guardia del jefe de eunuco iba a atacar de nuevo Y esta vez ya no iban a tener escapatoria tanto el príncipe heredero como el guardia Gaon Finalmente llega a Hibon con su espada y lo detiene Señor, qué suerte tienen algunos Mientras el príncipe Hume pensaba con celos en que vio a Hibon abrazando al príncipe cuando lo estaba consolando Y vemos que le da como bastante celos Y vemos que le avisan lo que pasó con el jefe de eunuco Y Hibon va a hablar con este y lo amenaza de que se quede tranquilo el resto de tiempo que esté ahí O él le hará llegar al emperador el rumor de que él le está robando Por lo que lo deja amenazado Además que el príncipe Lehui le pidió otra oportunidad al rey de arreglar las cosas con el jefe de eunuco Y este se la concede Vemos que Hume habla con Hibon para decirle que sigue al jefe de eunuco Que al parecer está escondiendo cosas y está haciendo cosas sospechosas Así que vemos que Hibon va camuflado siguiendo al jefe de eunuco Y justo lo del príncipe Lehui que también lo sigue Ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso Al parecer el jefe de eunuco es chantajeado por un hombre que lo conoce desde niño Y este le da cosas caras a cambio de su silencio La gente del jefe de eunuco lo ve a Hibon y luchan con él Allá aparece el príncipe heredero que también se mete para ayudarlo Y logran escapar gracias a que llega Hume con su gente Si viniste El príncipe heredero queda preocupado por las heridas de Hibon Y cuando llegan con Hume Este le dice que ya sabe todo lo del jefe de eunuco Y que le diga cuál es su plan para poder ayudar Así que vemos que entre los tres Entre Hume, el príncipe heredero Y Hibon Hallan al hombre Este que está extorsionando al jefe de eunuco Logran encontrar por qué lo está extorsionando Y vemos que el príncipe heredero Se reúne a solas en una comida Con el jefe de eunuco Le muestra el libro que tiene Donde están todas las cosas que le está robando al emperador Y le dice que se quede en silencio Que se quede callado Porque si no le hará llegar eso al emperador Y se va Luego vemos que el jefe de eunuco Va con el hombre este que lo delató Y le dice que también sabe sobre la historia de amor de ellos Así que el jefe de eunuco De nuevo va con el príncipe heredero Y le dice por qué no lo extorsionó Con su historia de amor Que es como mucho más grave Porque él tuvo una historia de amor O tiene una historia de amor Con la concubina del emperador Ahí el príncipe heredero le dice que eso no le interesa Que es su historia de vida Que sabe que vivió una triste vida Que sus padres lo vendieron Y que en nombre de Yoseon Como príncipe heredero le pide disculpas Ahí medio que este jefe de eunuco Medio que se emociona Y vemos que al otro día este jefe de eunuco Se va con toda su gente Como un poco más tranquilo Y con el perdón del príncipe Más tarde esa noche El príncipe heredero Celebra con el príncipe Hume Con Hibón Incluso con su guardia Gaon Vemos que luego ella Está siguiendo las luciernas en la noche Y vemos que entra Son tío acá a serlado Y ve lo lindo que está todo Y ahí aparece Hibón Que estaba bebiendo Le dice que él fue el que plantó Todas esas flores y todo eso Vemos que los dos están sentados Y Hibón sigue bebiendo mucho Porque no puede parar de pensar en el príncipe Entonces Él toma para olvidarse de eso Para no pensarlo tanto Pero como lo tiene al lado Vemos que se acerca Y besa su mejilla Y ahí termina el capítulo número 8 De The Queen Affection O el afecto del rey La verdad que me gustó mucho este capítulo Y esa es la historia alternativa Del jefe de eunuco Como que Tiene que estar viviendo una historia de amor Con la concubina esa Pero que a la vez No pueden expresar su amor Y tienen que esconderlos Porque dependen de alguien más Es muy similar a lo que les va a pasar Acá en el drama Yo creo Al príncipe heredero Y a Hibón Porque por más que los dos se amen En algún momento Yo creo que confesarán sus sentimientos Entre ambos No van a poder estar juntos Porque él es el príncipe Entonces van a tener que ocultar su amor Y es lo que más o menos Le está pasando al jefe de eunuco Así que yo creo que con esa historia Quisieron hacer como Un paréntesis Como diciendo que Acaba a pasar lo mismo Y yo creo que está bien Porque al principio No entendía mucho la historia del jefe de eunuco La verdad que me estaba aburriendo un poco Pero bueno Finalmente entendí por qué Y todo Y creo que está bien para la historia Porque bueno Suma Y bueno También así Hibón Y el príncipe heredero Se van a dar cuenta Que su amor también está prohibido Y cosas así No había otra manera Estamos al día con el drama Estamos muy bien Así que La verdad que me está gustando mucho Traerlo al canal Por los avances del próximo capítulo Del lunes que viene Se ve que al príncipe heredero Ya lo quieren casar con alguien Vamos a ver Con quién lo quieren casar Vamos a ver Si va a tener que Decirle a esta persona Si es de confianza Que en realidad Él es una mujer Y cosas así Pero bueno Eso va a dar para más juego En el drama Y yo creo que está bueno Porque Necesitaba algo más el drama Y yo creo que eso va a dar Bastante juego Para más capítulos Para más historias Incluso Hibón Luchando con su amor Por el príncipe Así que bueno Muchas gracias por seguir el resumen Me pueden dejar acá abajo En los comentarios ¿Qué les pareció este capítulo? ¿Qué esperan para el próximo? No olviden dejar su like Suscribirse Para más videos así Saben que el canal está creciendo Y me ayuda mucho Que ustedes estén Dándole su like Que comenten Que compartan La verdad que me ayuda mucho Así que bueno Sin más que decir Nos vemos en la próxima En ManicPlay Chao Adiós Vaquero